Música Quiero mucho a mi papá porque me cuida, también porque me alega mi computadora, también porque me cuida cuando estoy enfermo, también se queda en casa conmigo, y por eso que le quiero mucho a mi papá. Música Te amo papá. Música 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 Oye, tengo que decirte papá, te quiero más que a nadie, cuando estoy a tu lado, todo el tiempo ya se va, a veces cuando llegas de noche, el sueño ya mereció. Música 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 Está junto a mí y me mido feliz y me siento tan feliz. La, 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 la. Gracias, papá. Feliz día, papá. Hola, papá. Jugando con Batman y con Bernie. Aprovecho para mandarte un saludo. Feliz día, papá. Buenos días, compañeros. Buenos días, mis. Hoy le quiero regalar una canción a mi papá Ricardo Jiménez. Le quiero decir que yo lo amo mucho y le estoy diciendo esto. Te quiero, papá. Espero que la pases bien el día del Padre. Gracias. Y aunque no seas exactamente Superman, va y me necesitará. Te me enseñas a jugar, a reír y soñar. Siempre a mi lado estás. Y aunque el hielo sobe más de lo normal, no me importa. No me importa. No me importa. Te lo hagas. Papá. 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 Te amo, papá. Te amo, papá. Papá. ¡Linda DJ! Tengo que decirte papá, te quiero más que a nadie Y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va Y a veces cuando llegan de noche, el sueño ya venció Estás junto a mí, y me envías a mí, y me siento tan feliz Voy a hacer un gran tamaño, que el mundo es como tú Te va a aprender mucho más y mejor, y la vida te seré ¡Hola! ¿Cómo están? Traigo un mensaje de Danila González para alguien especial ¡Toma mi unicornio! ¡Hola papi! ¡Te amo mucho! ¡Que Dios te bendiga! ¡Eres mi ave! ¡Feliz día papá! ¡Te amo mucho! Gracias papá por enseñarme a mi mamá en la música Hoy te voy a explicar esta melodía ¡Como si no debe ser! ¡Como si no! ¡Como si no! ¡Feliz día de estar conmigo! ¡Feliz día papá! ¡Te amo mucho! ¡Como si no! ¡Feliz día de estar conmigo! Gracias, papá, por todo lo que ha hecho por mí, por todo, por mamá, por mí, todos están aquí. Y te he dicho, de todo vamos a salir, es el que hicimos, le estamos pasando esta, y te he dicho mucho amor, y sigas alejante con nosotros. Querida, papá, te quiero mucho. Policía para papá, mi papito es muy bueno, es igual que mi mamá. Se levanta muy temprano, yo les voy a saludar, yo me siento solo ellos y les pongo a caballar, y soy un caballito que huele a mi papá. Gracias. Hola, me llamo Joshua, mi papá se llama Carlos, pa, eres un superhéroe para mí, siempre te quedré, eres el mejor papá del mundo, siempre te quedré. Te quiero mucho con mi corazón y te mando un fuerte abrazo. Papito querido, tú eres mi guía, mi corazón y mi alegría. Feliz día del Padre, te quiero mucho. Me te doy muchos abrazos y besos, gracias por estar en los buenos y buenos momentos, te quiero mucho papá. Papito querido, me llamo un poco. Los rostros y la hostilidad Porque tengo a mi papá Que sea exactamente suprema Y me defenderá Seña a jugar, a reír, a soñar Pre a mi lado estar No me importa No me importa Mi papá Papá, 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 papá Cantaré, papá Feliz día, papá Te quiero mucho Feliz día, papá Papá Era mi superhéroe Cada Cada día Cuál es por Abrazarme Y gracias por tu cuidado Cuando me abraba Y cuando me juntas cuentas Me siento muy feliz Y por eso te contigo Con los dos días Y te uní a mi padre Y te uní a mi papá Y te uní a mi papá Despierta Despierta tu mente Despierta tu mente Feliz día, papá 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 Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero Somos tan distintos Es que creció con el tiro Con tranvía y vino tinto Viejo Mi querido Viejo Ahora ya caminas Lento Como Perdonando Al viento Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo ¡Gracias! ¡Gracias! When you're spending every day On your own And here it goes I'm just a kid And here it goes Feliz día, papá Feliz día, papá Es un buen tipo mi viejo En momentos buenos y malos No hay nada como tu calor Te agradezco por ser aquel faro De este hogar De este hogar que acabó Feliz día, papá Te quiero mucho, papá Hele, hele Hele, hele 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 ¡Suscríbete!